Música Conozco todas las jugadas He ganado todas las competiciones He jugado miles de partidos He batido a los mejores porteros Soy el mejor jugador del mundo ¿Y todavía crees que puedes ganarme? PC Football 2001 Vale, alineación Aquí es cuando lo matan A mí me gustaría Estaría chulo tener la posibilidad de borrar todo esto Y dejarlo en blanco Y entonces ir colocando en los huecos Sería bien Tengo que recordar que tenemos aquí a Perluigi Ferrara Que es otro de los jugadores Que ascendieron del juvenil De los juveniles que teníamos Y bueno Bueno, pues mira Vamos a ver Busquets Que está creciendo un poquito Vamos a poner la de la Rock Da Pitcher Si seguimos jugando como jugamos Jugamos así hasta el final Murray Centrocampista izquierdo De momento vamos a ponerlo aquí Murray Ahí Tenemos Da Costa Tácticas De volante izquierdo De momento Este lo hemos fichado Y puede jugar por el centro también Kehoe Que juega por la izquierda Interior izquierdo Nori Interior derecho Boyzot puede ser Medio centro defensivo también Bueno pues Podríamos hacer una cosa Tú Te pones aquí Interior derecho Murray Creo que hará bastante más Es que también tenemos Es que puede jugar De volante Mira Interior derecho Medio centro defensivo No digo por poner A todos los Los buenos Media punta Podría ir por la media punta derecha Podría perfectamente ir por la media punta derecha Que juega aquí Interior izquierdo Interior derecho Murray Mejor nivel Y ahora Tenemos a Grossi Y tenemos a Square 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 por ejemplo Podría 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 Claro Es para tener un delantero Mejor Es que la media Que tenemos Ya está Bastante Bastante Mira Square puede jugar De interior derecho No es el mejor La mejor posición Pero podría ser así Murray Aquí Centro campista Derecho Y aquí Ponemos a Hoyer Puede valer Y ya superamos los 70 Con esto Y aquí Ponemos 61 Quitamos a este Este aquí Y el Overing Que es otro central Que es más lentito Sporting Porque Grossi Puede jugar De lateral zurdo Podría jugar Por Pisani Quitarle el puesto Realmente Tiene 30 años Y el Overing Central Y lateral zurdo También Lo que pasa es que Es más lentito Bueno No está mal Y Ben Aker Se queda aquí Squire No me gusta Ponerlo ahí Porque No No le veo yo ahí Que tenga Futuro ¿Sabes? Interior Derecho Pero Claro Es que Murray Puede ser Más incisivo Por la derecha Como volante O como extreme O como media punta O como quieras llamarlo Y Hoer Aquí Da Costa Está en su sitio Boyzot Está aquí Desde luego Murray Haría mejor papel En el medio centro Seguro Evidentemente Es un pelín mejor Murray Que Boyzot Pero bueno Vamos a ver Que tal A ver Que tal Bailamos Estadísticas Nada Tácticas Tiradores A ver Si esto cambia algo Y ya está La caja Hemos perdido dinero Evidentemente A ver Si recuperamos algo 42% Asistencia Casi 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 No hemos llegado Al 100% Pero bueno Casi Y hemos ganado El partido Chamoto Tío ¿Os acordáis De Chamoto? Que fuerte Macho Javiati Roque Junio Datuso Redondo Estaba por aquí Qué tiempo Es el hoy Escirlo También aparece Oye Pues no está mal No está nada mal Otro partido Más de preparación Venga va Ahora ya podemos Rellenar esto Un poquito más Y Caja 500 mocos Recuperamos Lo que hemos ido Perdiendo Las semanas anteriores Voy a bajarlo Es que no sé Si bajarlo Vamos a dejarlo así 50% Asistencia Genial Perdemos el partido Bueno No pasa nada No pasa nada Aquí vamos a hacer Un pelín más de dinero Debería ser Mira Juntamos Un kilo En dos partidos Muy bien Muy bien La motivación La motivación De los jugadores Aumentaría Si les incentivaras Ofreciéndoles Primas Por ganar Yo creo que no sé Tienes ofertas Que no parecen Interesar Lo más mínimo Claro Están ofreciendo Mucho más dinero No te preocupes Te ofrezco aquí un poco más Y ya está A ver Hay nueva información De los jugadores Que tienes en la cartera A ver Nueva información Douglas No me interesa Collins Mira Este tiene dos Dos Bueno Hay dos jugadores Solamente Tengo nuevos informes Sobre los jugadores Que te interesan Vamos a ver Estaduras 108 Representante Vale Yo lo que no quiero Es que le hagan otra oferta Mientras tanto Mientras está negociando El equipo Ha rechazado tu oferta Porque no está de acuerdo Con la dicha normal Que le has solicitado Bueno Pues ya está Ahora ya estarás de acuerdo Comido Vamos a continuar Ahora cuando ya salgan Todos los jugadores En la cartera Pues ya Seguimos buscando Otros 50% Uff Volvemos a perder Pero bueno A ver Es normal Es normal Contra estos equipos Es normal Pero 600 mocos Esto ya Vale la pena En tres partidos Bueno Un kilo y medio Casi dos kilos Casi dos kilos En tres partidos Solamente Tengo nuevos informes Sobre los jugadores Que te interesan Oh Boris 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están de tontos? Tío ¿Cómo están de tontos? Venga Cuatro años Tú Hacer oferta Venga Venga ya está Cuatro años Jóvenes Has ofrecido 119 120 Ya está Me acabó Tanta tontería Hombre Todos tienen dos Todos tienen dos Wiken Tiene uno Uuuu Que bueno Que bueno Kugon Tres añitos Yo creo que está Bastante bien Otro más Otro más Que tiene Black Boot Este acaba de retomar Se acabó Este no Este no Este acabamos de Intentarlo Fichar Vale El jugador del equipo No está conforme Con tu oferta Quiere más años De contrato Vale Genial Aceptado Wellens Mediocentro 71 Interior Derecho 22 años Venga va Vamos a A probar Ay que pena No podemos Bueno Te puede interesar Mantenerlo ahí Y yo que sé Yo que sé Tienes nueva información Sobre los jugadores Que te interesan Bueno Vamos a ver 126 No importa No importa 174 Estoy dispuesto A pagar Hasta 174 Mil Porque a los otros Le ofrecen Le ofrecen 126 O 174 Mira 180 Ya está Así nos No tienes dudas 99 Yo 42 Claro es que Cuando las cosas Al final Me va a tocar A pagarle de más Bueno 132 Venga va Ya está Es que esto es lo que me fastidia Porque van ahí tonteando Que no sé qué Que no sé cuánto Y yo voy subiendo poco a poco Por intentar ahorrarme algo Y al final Viene el equipo Le hace una oferta brutal Tres veces lo que Tú le estás ofreciendo Y entonces pues hay Perigo de que lo pierdas Y no me gustaría Mancha Porque son dos jugadores Con jovencillos Que pueden ser Muy 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 buenos Bueno Venga va A ver si Me aceptan las ofertas Y la liguilla Vamos a bajarlo a A 10 Yo creo que está bastante bien Y vamos a utilizar Vamos a poner a Busquets De portero La copa Ostras Menudo palizón 0-3 No tienes a tu disposición Algún jugador por lección Eso tenemos el mejor equipo Venga Busquets Vaya tela tío Squires Es que Squires No me No me acaba de De llamar la atención Tienes ofertas afectadas Vale Wiccan Y ya empiezan a llover ofertas Por los jugadores Pisani Lo siento chicos No está en venta De momento no Netrela Tampoco está en venta De Servi Bueno pues yo que sé Si se lo quieren llevar No hay problema Ni Pischiota De momento no De momento no está en venta Pero si me ofrecen Me ofrecen algo Por el más adelante No te digo que yo No te digo que no Tienes ofertas Pisani Pisani La prensa A ver Padula Este lugar La temporada que viene Hay que ficharlo Si o si Y pa' duro Hay que ficharlo Ya Muy bien Estad de ofertas Estad de ofertas Claro es que esto afecta Un mogollón de dinero Tío 180 126 A ver si es verdad Que aceptáis ya Tienes nueva información Sobre los jugadores Que te interese Bueno hay bastantes jugadores Que están para cumplir Mira este todavía También se le podría Incluso hacer una ofertita Es que quiero Seguir adelantando Un poquito más Vamos a adelantar Vamos a ver si Ganamos el partido Que era lo suyo Tienes un jugador alineado Que está sancionado Vale pues Yo creo que se puede quedar así Grotone Voy a darle más oportunidades A Pierluigi Por aquello de que Como es el joven Que hemos subido Pues A ver que pasa Averino Crotone Me empatamos Mal asunto Uff Hemos caído eliminados Bueno Nos centramos en la liga Y punto Que es lo más importante Y como vamos en la caja Que no me he dado cuenta Haciendo perras Haciendo bastante dinero Muy bien Muy bien Tienes oferta Padura acepta Uff Que pena Pero bueno Se puede quedar ahí Se puede quedar ahí Y lo Uno de los jugadores No Y no Venga hombre Tú te crees Madre mía Que barbaridad Que injusticia Ha renovado por 4 tacos Tío Bueno Padura lo vamos a tener Está renovado por 3 Bueno Y este por 4 Es que también soy tonto Tío Es que tenía Es que No aprendo La idea es A ver Está cobrando 6 27 En fin Una ficha Minúscula Yo le ofrezco Un poquito más Y te pones a jugar ahí Con que Quiero más años Que no sé qué Que no sé cuánto Y lo que tienes que hacer Es meterle una ficha brutal 3 veces lo que está cobrando Y punto Y al final Te acepta Enseguida Como Iniesta Iniesta Ha aceptado En cuanto le he puesto 3 veces lo que está cobrando Lo ha aceptado enseguida Pero aquí no Nos hemos puesto Aquí a dar vueltas Y vueltas Y fíjate Qué pena Qué pena Bueno Pues nada Jóvenes Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque Ahora lo que va a tocar Quiero Pararme un momentito Apuntarme a los jugadores Que tengo aquí En el Excel Tengo bastantes jugadores A dos años Que son muy buenos Y nada Habrá que aflojar dinero Pero machos Es que Te estamos haciendo dinero Y yo también soy un poco petardo O sea que Estoy muy Muy tacaño Tengo que aflojar un poco más la mosca En fin A ver si ya de una puñetera vez Consigo aprender Porque Desde luego Qué pena Qué pena Es que pago 3 jugadores muy buenos Un delantero Un central Muy interesante Y sobre todo Jefferson Que ese hubiera sido nuestro portero Con 19 añitos Hubiera sido nuestro portero Es cierto que tenemos a Carroll Que también podría ser otra opción La temporada que viene Pasar olímpicamente de Jefferson Fichar a Carroll Y ya no tenemos que Preocuparnos Por el tema De que ocupa Plaza de extranjero Es también Otra opción En fin Lo vamos sopesando Conforme vamos Adelantando Lo principal es que Ya hemos hecho un poquito Lo que sería el equipo Ya lo tenemos relativamente Colocado Habría que cambiar algunas cositas No me acaba de convencer Que el Square Este allí De interior derecho Y tal No me acaba de convencer Hemos caído eliminados En la Copa de Italia No me preocupa Porque a mi lo más importante Que es la Liga Y nada Vamos a ver que más Cosas nos depara Esta temporada 2002-2003 En la Serie B Jóvenes No me enrollo más Para mi ha sido un placer Cualquier cosita la comentáis Y nos vemos En más partidas En vuestro canal Juegos perdidos Hasta más ver